La idea de generar plantines a través de macro propagación por la posibilidad que brinda en la producción masiva y difusión del material con la intención que llegue a la mayor cantidad de forestadores. Sí, al trabajar justamente con estacas, digamos, con macro propagación podemos generar plantines forestales que pueden ir al campo con una plantación forestal mucho más rápido. Si pensamos un poquito para atrás en lo que cuesta generar un cruzamiento controlado, es decir, un híbrido, en lo que cuesta conseguir una semilla, diríamos, sería imposible tener semilla para todos los que quisieran generar plantas. Entonces es ahí donde vamos a esto. Generamos la plantita a partir de una semilla, que se logró desde un cruzamiento controlado, pero esa plantita no va a una forestación. Esa plantita viene acá. Exactamente. Acá, en este lugar, viene una plantita como cualquier plantita de pino que conoce cualquier productor, viene y nosotros la maltratamos. Veamos, la cortamos. La cualquiera que vea es que va a decir que esto no es un pino. Claro, lo que pasa es que tenemos que generar justamente lo que se está viendo, esta cantidad importante de estacas que provienen de una decapitación, de una poda. Generamos esa cantidad importante de estacas y posteriormente esa estaquita la cortamos y la llevamos al vivero, a tubetes y a partir de ahí generamos las plantas que van a ir a la forestación. Es decir, cada una de estas va a ser un nuevo árbol. Cada una de estas estacas va a ser un nuevo árbol. Exactamente. Las estacas que relatábamos arriba, digamos, que provienen del área de aceto que veíamos recién, vienen y se insertan, se instalan en tubetes con sustrato. Esto que estamos viendo acá tiene tres meses, digamos, de inserción, son cortes de verano, están bajo envernadero y acá podemos ver, digamos, el producto en proceso de elaboración. Esto le falta todavía medio o dos, digamos, para estar listo. Lo estamos sacando a campo en septiembre. Fíjense el muy buen nivel de raíces que está generando y ahora está desarrollando ya la parte aérea. Para que se diera una idea y explicarlo rápido, esta era la estaca que vino del área de aceto. A partir de acá, tiene un modo en brote, a partir de acá ya estamos generando una planta que esta sí va con destino a forestación y a plantación, digamos. Se comercializa así, con este tubete, digamos, ¿no? Ese es un detalle que es importante resaltar, digamos. Nosotros generamos el área de aceto, generamos la estaca, la insertamos, la instalamos, generamos el cantín para forestación y eso es el producto del convenio. Pero el convenio que tiene el Pindó con Inca también contempla la posibilidad de que otros viveros accedan a este material. ¿De qué manera? Faltamos y programamos la cosecha de estacas, el viverista viene, digamos, sencilla, conservadora nada más, se le da estacas homogenizadas, digamos, con tamaño determinado y ese mismo día el viverista va a su vivero y hace este trabajo que nosotros estamos viendo acá, con lo cual la discusión es mucho más amplia, ¿no? Totalmente, con esto se logra, o la intención al menos, estamos empezando con este desarrollo, la intención, el objetivo es lograr una mayor dispersión del material, ¿sí? Desde que más gente pueda acceder a vivir. El nuevo híbrido producido ha tenido una rápida difusión entre los forestadores de nuestra región, ya que sus cualidades para los diferentes usos productivos son importantes. Productores forestales, hoy en día en la provincia de Misiones, lo que se puede ver, digamos, o dilucidar desde la humilde opinión nuestra, de viveristas, digamos, es que el productor misionero está buscando obtener cada vez más, y por suerte, madera de calidad. Digo por suerte porque se va a beneficiar a la industria del acerrío y por ende todo aquel cliente que busque madera sólida. En esa búsqueda de madera de calidad, de madera sólida, con buenas características, tanto estéticas como estructurales, es que aparece este híbrido, ¿sí? ¿Qué tiene que hace que sea deseado cada vez más? Digamos, dos particularidades importantísimas. Por un lado, el buen crecimiento forestal, quiere decir, buen crecimiento con forma, y por otro lado, la actitud que tiene de combinarse con otras producciones, ¿sí? En primer lugar, permite trabajar con forestaciones plantadas en menor densidad, obteniendo productos para acerrío fino en menor tiempo, con los primeros raleos, disminuyendo el volumen de madera a desecho o madera a trituración que pueda ir, generando un mejor... Y de menor valor. Y de menor valor, por supuesto. Y además, al tener menor densidad de plantación, usted puede combinar perfectamente con cualquier otro uso, digamos, tanto agrícola como ganadero. Eso hace que este material de a poco, de a poco, vaya a... Siendo cada vez más demandado. La mayoría de nuestros clientes son productores de pequeña y mediana escala, porque justamente ven en una especie, o en este material, digamos, esa característica de generar en poca superficie madera de buen valor, que permita combinar, justamente, en poca superficie, que permita combinar con otros usos, digamos, ¿no? Entonces, a nivel de planificación de producción para el productor, genera una ventaja importante. ¡Gracias!